Mirá cómo estamos. La luz mala, Freddy. La luz mala. Se posee, se posee. Te saltó Narciso, ¿eh? Sí. Te saltó Narciso. Un minuto de tiempo. Y con ese minuto vamos a hacer preguntas de la luz mala, como ya saben. En quien quede posada es quien queda fuera del juego. En este caso, Lorena. ¿Cómo estás, Lorena? Bienvenida. Bien, gracias. ¿Todo bien? ¿De dónde sos? De Colón. De Colón. Bienvenida, Lorena. Gracias. También la tenemos a Karen. Hola, Karen. ¿Cómo estás? Hola, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿De dónde? Kilómetro 19, ruta 8. De ruta 8, kilómetro 19. Muy bien. También la tenemos a Diana. Hola, Diana. ¿De dónde? De Las Piedras. De Las Piedras. Ciudad de Las Piedras, dice presente. Y Katherine. Hola. ¿Cómo te va? Bien. Bienvenida también. ¿De dónde? Del centro. Del centro. Perfecto. Hay mucho... Yo miro las caras y hay unos nervios. Es terrible. Es que es la luz mala. Es la luz mala. Pero bueno, tranquila. Porque es con opción, ¿eh? De repente, si la tienen segura, no importa. Esperamos al final de las opciones y ahí decimos la respuesta. Empezamos. Y la luz empieza en Lorena. A partir de este momento, un minuto de tiempo. ¿Qué saga de películas animadas protagonizan un mamut, un tigre de dientes de sable y un perezoso? ¿Madagascar o la era de hielo? La era de hielo. Correcto. ¿Qué mide un pluviómetro? ¿La cantidad de precipitación caída o la profundidad de un túnel? La profundidad de un túnel. No. La cantidad de precipitación caída. ¿De qué signo del zodíaco es una persona que nació en la primera semana de diciembre? ¿Sagitario o acuario? Sagitario. Correcto. ¿En qué meses celebra el Día del Niño en nuestro país? ¿En agosto o septiembre? Agosto. Correcto. ¿Qué preocupación constante y obsesiva tiene un hipocondríaco? ¿Es por su salud o por su familia? Por su salud. Correcto. ¿Con qué apodo es conocido el exfutbolista argentino Juan Sebastián Verón? ¿El jefecito o la bruja? La bruja. Correcto. ¿Qué es un guacamayo? Un pueblo... ¡Ay, ay, 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 Karen! La luz quedó posada en vos. Lamentablemente, Karen. Fuera del juego de la luz mala. La luz mala. Y bueno, y ahora la luz se va a posar en Dayana. Los nervios de Dayana. La luz en vos. ¿Será bueno o será malo? ¿Jugamos? A partir de este momento. ¿A quién llaman pololo en Chile? ¿Al hijo o al novio? Al hijo. No, al novio. ¿Qué quiere decir que una enfermedad es congénita? ¿Que se manifiesta desde el nacimiento o que se contrae durante la pubertad? Desde el nacimiento. Correcto. ¿A quién le arrancó un pedazo de la oreja Mike Tyson durante una pelea de boxeo? ¿A Douglas o a Holyfield? A Douglas. No, a Holyfield. ¿A qué fruta se la llama en algunos países melocotón? ¿A el melón o al durazno? Al durazno. Al durazno. Correcto. En radiofonía, ¿qué significa la sigla FM? ¿Fidelidad de megahercios o frecuencia modulada? Frecuencia modulada. Correcto. ¿De qué signo es una persona que nace en la primera semana de enero? ¿Capricornio o Pisces? Pisces. No, Capricornio. ¿Qué son Beta, Gamma y Death? Ay, 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 ay. Había empezado en voz bien, pero bueno, dio toda la vuelta. Y Diana queda fuera del juego. Ahora la final es este Katerin, quien va a estar posada a la luz, y Lorena. La luz mala. Katerin y Lorena. Un minuto de tiempo a partir de este momento. Según el dicho popular, ¿a qué ciudad conducen todos los caminos? ¿A París o a Roma? A París. No, a Roma. ¿Cómo se le dice a un conjunto de peces, tropel o cardumen? Cardumen. Correcto. ¿Los practicantes de qué religión ayunan durante el Ramadán? ¿Los budistas o los musulmanes? ¿Musulmanes? Correcto. ¿Con qué nombre se conoce al palillo utilizado por los directores de orquestas para dirigir a la banda? ¿Baqueta o batuta? Batuta. Correcto. ¿Cómo se llama el punto en la superficie de la Tierra donde se origina un terremoto? ¿Epicentro o cenit? Epicentro. Correcto. ¿A qué cifra pertenece el número romano la letra D? ¿A mil o a quinientos? Quinientos. Correcto. ¿Con qué letra? ¡Ay, ay, ay, Lorena! ¡Para qué te traje! ¡Para qué! Lorena, muy bien jugado, ¿eh? Muy bien jugado, pero bueno, la ganadora Katherine de la Luz Mala. ¡Felicitaciones, Katherine! ¡Felicitaciones! Y se lleva el premio. Y atención, ¿hablando de llevar premio? Sí.